Adiós al cabello rebelde. L'Oreal Crea, el nuevo shampoo el Vibli Suntons con Nutrilium. Micro aceites nutritivos más un activo alizador. Nutri disciplina el cabello para un resultado cuatro veces más liso. Mi cabello queda más liso, sedoso disciplinar y se mantiene así, sensual. Nuevo el Vibli Suntons de L'Oreal. Porque tú lo vales.